hola hola amigos como están saludos a todos esperamos que estén muy muy bien estamos aquí en un lugar muy bonito es un parque de diversiones que se llama se llama Orinitecunwon es un parque de diversiones se llama el Children Grand Park y así que amigos vamos a tener que entrar caminando vámonos a esta nueva aventura nos vemos amigos vámonos y 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 amigos estamos ya en la entrada del parque de Orinitecunwon en coreano y la entrada aquí es completamente gratis amigos así que no hay que pagar ni un centavo este este parque tiene dos entradas la entrada principal está a una estación un poco más lejanita y se llama Orinitecunwon la la estación esta salida de la esta entrada se llama Taxi San en coreano y aquí está la entrada la segunda entrada así que nos vamos para adentro es gratis amigos no hay que pagar vámonos y 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 Amigos, he llegado al lugar de los juegos, pero me di con la sorpresa de que todo está cerrado. Amigos, vean, no se puede entrar, todo completamente cerrado, no hay ni un juego abierto. Qué pena, miren estos niños se están escapando, pero ya van para afuera porque no pueden entrar. Perlita estaba emocionada de que iba a jugar, que iba a divertirse, pero lamentablemente no se va a poder. ¿Verdad Perlita? ¿Cómo te sentís que está cerrado todo? Normal, no hay problema. Ay, qué lástima, ¿verdad? Bueno, será en una próxima oportunidad. Nos vamos al zoológico a ver si los animales sí están disponibles para verlos. Y si no, pues ya veremos qué es lo que pasa. Ok, amigos, nos vamos para el zoológico. Música Música Amigos, como pueden ver esta estatua de, creo que es un tigre o un león, y le han puesto la mascarilla, ya vieron, se promociona la mascarilla para que todos andemos con nuestra mascarilla, ok amigos, para cuidarnos y protegernos de cualquier enfermedad, vámonos, ah, ya está el león, el león también tiene su mascarilla, pero está un poco enojado, vámonos para el zoológico El zoológico, ajá, a ver que vamos a encontrar, vamos a ver con el elefante, león, monos, cabritos, canguros, cebras, pavorreales, eso que son, gansos, no sé, hay burritos también, bueno, vámonos entonces, perlita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, amigos, la experiencia que tuvimos aquí adentro, al ponernos eso, no sé, ¿cómo se llama? Puyar ¿Cómo se llama? Puyar Bueno, propusimos eso y podíamos ver las escenas de la historia de los soldados que fueron a la guerra aquí en Corea Y pues sí son historias muy tristes de niños que se quedaron sin sus padres porque tuvieron que ir a pelear a la guerra Y pues ahora ya están grandes, sí es bien triste, amigos, y aquí están exponiendo esto, la historia de los soldados de la guerra Pero bueno, un poquito de tristeza nos vamos a ir a ver los animales, ¿ok? Hay que estar contentos ¡Vamos por la vida! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a seguir viendo amigos. Gracias. 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 Ganze Orman. ¿Honyón? Qumot la piste. Para adentro. visfiance. company, entre él, stedes sobre las bebidas, snacks galguerías por decirlo así, galguerías pero yo no quiero galguerías yo me compraré algo jugos jugos, galletas y una sopita de ramón vamos a ponerle agua a nuestra sopa pero primero vamos a buscar un lugar tengo mi sopa los ingredientes que llevo tenemos acá y tienen estos termos de agua caliente ahí está, está hirviendo esa agua vamos a tapar, vamos a esperar el tiempo vámonos para allá a comer el famoso ramón está caliente tenemos que removerlo para que se pueda comer este frío va a quedar riquísimo ok ok amigos hemos terminado nuestro recorrido por el parque del children grand park orín y que te pareció carnita no podías jugar pero si estabas feliz no podías jugar pero si estabas feliz casi vimos los animales verdad tuvimos que ir a hacer un recorrido en la parte de los animales bueno en el lugar de los animales solo que hay animales que pues ya ya no están fuera porque hace frío y ellos no pueden estar en el frío entonces prácticamente no había muchos animales los juegos totalmente cerrados y bueno no había mucho que ver amigos pero la pasamos bien porque es un parque público no se paga absolutamente ni un centavo y uno puede venir a caminar a recorrer mirando caminando ya uno se relaja hace deporte también amigos así que esperamos que les haya gustado nuestro recorrido de hoy era Perlito bueno muy bien entonces les pedimos de favor amigos que si no se han suscrito a nuestro canal les pedimos que suscriban que se suscriban que activen la campanita la campanita dejen su me gusta y compartan amigos compartan si les gustan nuestros videos compartanlo con sus amigos con sus familiares también dejen comentarios dejen sus comentarios y ustedes pueden decirles si les gusta o no les gusta nuestros videos y bueno nos vemos en un próximo amigo esperamos que les guste que Dios les bendiga donde quiera que ustedes estén pasenla bien no importa el lugar donde vayan lo importante es pasarla bien no importa comer si hay unas galletitas en un parque una sopita así como lo hicimos nosotros ahí algo rápido no importa lo importante es estar felices lo importante es estar de buen ánimo y alegres unánimes amigos así que les deseamos muchas bendiciones donde quiera que estén que Dios les bendiga les mandamos muchos abrazos de corazón y nos vemos hasta la próxima ok adiós bye bye adiós bye bye mas cool mas calia bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.